acá no sé si se alcanza de la luz y ahí se alcanza de ahí quedaría el lector de huella hola qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más de este canal en esta ocasión tengo este teléfono es un samsung galaxia 30s lo voy a desbaratar lo voy a desarmar este lo han dejado mojar y pues lo vamos a desbaratar para hacerle mantenimiento entonces primero que todo le vamos a empezar a dar calor por este lado voy a empezar a darle calor ya le hemos dado suficiente calor ahora con una uña que tengan o una lámina la metiendo por este costado por esta ranura que trae acá y no sé si alcancen a ver bien y la van corriendo hacia un lado después con una carta de póker o radiografía en este caso tengo una radiografía y la vamos metiendo por acá y vamos cortando el pegante y se va cortando el pegante por este lado viene un flex no lo vayan a cortar tengan cuidado ya les muestro tengan cuidado cuando vayan pasando la tarjeta no lo vayan a cortar vamos a mostrarles este flex tengan mucho cuidado damos más calor por este lado por esta orilla vamos a hacerle con esta palita vamos a ir levantando vean ahí ya prácticamente ha despegado toda la tapa este sería el flex que les estaba diciendo que tuvieran cuidado con no irlo a cortar y por acá estaría el de la batería está acá debajo ya no entonces también tenga mucho cuidado con la tarjeta no irlo a cortar vamos a retirar la bandeja de zinc car y de micro sd no la haya retirado la voy a retirar y quitamos los tornillos ya hemos retirado todos los tornillos ahora vamos a levantar este marco lo metemos por este lado quiero que vean bien ya le vamos haciendo presión hacia este lado hacia abajo como pueden ver me metí por este costado tengan cuidado con no irse a meter por arriba porque dañan el display entonces le damos dando la vuelta listo ahí ya está despegando todo lo estamos quitando totalmente y quedaría así sale este back cover este marco así por acá vemos que están los contactos de los botones de bajar y de subir volumen y el de power y a la vez sale el altavoz sale acá pegado vean lo que está lo primero que debemos hacer es desconectar la batería y vamos a retirar los otros tornillos que hay por acá y desconectamos este otro flex y ahora levantamos la tarjeta por acá vemos las cámaras traseras una de estas debe ser auto enfoque por acá vemos el flash estas pestañas de acá serían los contactos de los botones de bajar y de subir volumen y el de power vemos el conector del flex y el conector de la batería parte superior vemos un pequeño micrófono y por esta otra parte vemos la cámara frontal el lector de sincar y de micro sd vamos a desconectar las cámaras quedarían así estas tres cámaras y retiramos la cámara frontal listo amigos nos quedaría esta tarjeta así quiero que la vean bien y ahora vamos con la parte de abajo desconectamos la antena desconectamos este flex nos quedaría este flex así y desconectamos el lector de huella sería este nos quedaría así este lector recuerden que este teléfono lo trae acá en la pantalla vean el agujero acá no sé si se alcanza de la luz si ahí se alcanza de ahí quedaría el lector de huella y vamos a levantar la tarjeta lógica esta tarjeta sale esta tarjeta así por acá vemos el micrófono vemos el sistema de carga es tipo sec jack de los audífonos de 3.5 vamos a dejarla por acá y vamos a quitar la batería aplicamos alcohol isoprofílico le vamos a aplicar por acá para que suelte el pegante y con la uña vamos a meterla vamos levantando suavemente le voy a hacer con esta pala ahí ya está despegando listo sale nuestra batería así esta batería es de 4000 mAh nos quedaría esta pantalla si esta pantalla es AMOLED por acá vemos el conector de la pantalla del display el cable de la antena el vibrador este sería el sistema de audio bueno amigos yo llego hasta acá con este vídeo espero que les haya parecido interesante espero que les haya servido y no olviden suscribirse y nos vemos en una próxima ocasión y y